¡Gracias! 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 We're in Morongo now ¿Usted también enganchó? You can see my reflection, baby. Sorry, Bobby. Yo creo que sí han venido. No recuerdo que aquí había un Smart Car, ¿no? Oh, mira, una tienda. Yo quiero entrar ahí. ¿Sí? No. Oh, Bobby se me olvidó que fue al baño. No. Where are we, baby? Gracias.